Voy a cantar una, pero acércame el micrófono, porque si no, no me oye la banda. Para que vean así, algo más mexicano, algo más nacional, consuman lo nuestro compañeros, consuman, consuman mexicano, consumanse mexicanos unos a otros. ¿Ya empiezo? Salías en carro un día, llorona, y un ray, yo te pedí. Salías en carro un día, llorona, y un ray, yo te pedí. Dijiste que cobrará llorona para la premium, yo te pedí. Dijiste que cobrará llorona para la premium, yo te pedí. Ay, baby, llorona, 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 está bien cara. Ay, baby, llorona, 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 está bien cara.